¿Qué les puedo dar? Ok, la neta no quería hacerle tanto daño, ¿eh? Sinceramente no quería hacer tanto daño ahí. Y si matamos a los dos, perfectísimo, bro. Bueno, chaos, vamos a hacer un videíto en contra de un set. Si te gustaría ganar una skin de Kazadin Relámpago, así es, la nueva skin de Kazadin que está muy buena, con croma exclusivo de League Partner, que no se puede comprar durante mucho tiempo, incluye un campeón, si es que no lo tienes, para Landolas, solamente comenta ya mismo aquí en este video tu servidor, que sea Landolas y tu nombre. Asegúrate bien que lo escribas bien tu nombre, si no, no te lo puedo agregar y le voy a dar next. Obviamente suscríbete al canal y si puedes activar las campanitas. ¿Quieres más oportunidades de ganar estos códigos? Solamente ve los siguientes videos, voy a estar regalando códigos en todos los videos a partir del 26 de febrero hasta el día 17 de marzo. Participa ya. Un set que es One Trick Pony, creo que es de los únicos sets One Trick Pony que he visto aquí en Latinoamérica. Estamos en una ranquetsita, vamos a ir con Malphi Full AP, gente, Full AP. Vamos a quedarnos sin maná todo el early game, ya que no tenemos ni runas de brujería. Yo creo que las runas mejores eran, las mejores runas eran brujería con de secundaria, estas que me traje de las potis. Porque de lo contrario, miren, fíjense cómo ni le bajo tanto porque no puedo poquear ya que tengo la marca esa que es la cosecha oscura. Y no le hago mucho daño y aparte de eso pierdo mucho maná, pero bueno. La verdad si hubiera sido mejor la otra. Pero quería bajar los cooldowns de la R y todo eso, entonces por eso me traje estas. Entre comillas, quería ver si podía guanchotear. Hace mucho que no les traía el Malphi Full AP medio. Igual hay gente que me ha pedido que les traiga el Chogat Full AP. Aquí faremos tranquilitos. Voy a guardiar, es una Gwen. Guardo por arriba. Debe de guardiar el Grace también por arriba. Para que no se vaya a pasar por algún lado la Gwen. Vamos a pinguearle. Ahí el setcito pegándome su combo. Ah, ya vi por qué no le hago tanto daño, gente. Ah, ni sirve. Yo creo que ni va a ser el que le poquee. Ni va a ser el que le poquee. No había fijado el item que tenía. Se compró un item demasiado defensivo, bro. Se compró el... La cosa esta que hace que se cubre un poquito cuando le pego. Ok, la Gwen está abajo. La Gwen abajo. Creo que podría matar a alguien allá abajo. Maybe... No. No, no puedo matarle. Yo me tengo que hacer para atrás. ¿Vendrá por acá? Es de la BW todavía. Tiene que usarla. Farron casi perfecto, gente. Farron casi perfecto. No perfecto, pero casi perfecto. A ver, es normal poder hacer farmeo casi perfecto cuando vas contra un champ como se. El mid. Tiene que tener cuidado que el try te peje, gente. Juegadito con el gang ahí. Me intentó hacer un gangcito. Un gangcito del... El... Nautilus. Man, me estresa que no le hago nada de daño, brother. Ouch. El sí me hace daño, brother. Holy. Ayuda. Necesito un poquito de ayuda. O me voy a matar. Me pone respeto, brother. Q, I'm going to ignite. A ver, cúrate eso, bro. Ay, se va a lanzar. Ya me dio miedo. Mejor me voy. La lenta me dio miedo, eh. ¿Eh? Acaba de gastar el W. Trae flash el Kane. Debería poder matarle. Ah, se murió. A farmear, gente. Si me notan un poco callado. Tranquilo, chavos. Es normal. Yo, aunque he dormido... Acabo de dormir hace ratito. Igual le siento cansado. Llevo bastantes horas de directo. Entonces, es normal. Bienvenidos. A ver, es que... Si me hago full tanque, ya no tendría diversión, la verdad. Mi intención de jugar malfa y medio es para hacérmelo full AP. A ver, si me hago tanque, ¿para qué lo juego? ¿Para qué voy a jugar malfa y medio si no me lo voy a hacer full AP? Ah, sí. Es que yo lo traigo pensado para hacérmelo full AP. Cuando me lo hago medio tanque es cuando voy contra un Yasuo o algo así y lo piqueo para ganarle así. Me molesta que me baje tanto el Zed, brother. Necesito saquear un poquito más solito. No tiene flash el Zed, ¿eh? Recuerden. Me lo soleo, me lo soleo. Está muerto, está muerto. Está muerto, pero el mal fight. Por supuesto. Y me sacó la maestría, ¿eh? Me hizo... Me hizo el disrespect. Está bien, está bien. El único problema de esto es que acabo de perder muchísima experiencia. O sea, él ya es nivel 8. ¿Me explico? Ya perdí un nivel. Si tenía alguna ligera ventaja ya no tengo nada. La verdad que... Es un poco molesto, ¿eh? Es un poco molesto el Zed, man, sinceramente. No trae flash. Yo tengo que regresar a mid. Mucha experiencia perdida si no me quedo en mid. No, sal, sal, sal. La jugué bien cuando me lancé contra el Zed con la R, pero después de ese flash Q que hice no tuvo sentido. No tuvo nada de sentido mi flash Q. Vamos a ver. Unas dos Q más si le pego y de ahí sí le puedo lanzar a tradear. El problema es que él tiene su R. Me puede esquivar muchos daños. La Zoraka dice que tiene R y que gritemos si pasa algo. Si tuviera Ignite igual sería más complicado. Aparte de Ignite si tuviera el Conquistador. Ah, voy a basenme. No voy a hacerle más. La neta, pues con eso que hice troleí bastante. ¡Plátano! ¡Chicheñol! El día del plátano. Con doble porción. ¡Ey! Gunning. Muchísimas gracias por la suscripción. Hermoso, gracias por la suscripción a Punisher. Venido. Pero a quien definitivamente no voy a poder matar va a ser al al otro al jungla que diga. Voy bajando a ver si puedo hacer algo. A ver si puedo matar a alguien. El objetivo es matar al nuevo DC. Esa es la serie. Me da nada de negar aquí. ¿Qué les puedo dar? Ok, la neta no quería hacerle tanto daño, ¿eh? Sinceramente no quería hacer tanto daño ahí. Y si matamos a los dos perfectísimo, brother. Vamos súper bien. Creo que el set se llevó una kill arriba. Mató al Kane. pero yo maté al jungla enemigo, salvé la torre y el ADC y mi ADC mató al otro ADC con shutdown. Perfecto. De hecho, lo más probable es que se quiera hacer... Ah, no. Se va a hacer la trinidad. ¿Aquí lo puedo piquear? ¡Ayuda, por favor! No puede ser, brother. No puede ser que vengan así, me guanchoteen así, brother, tan fácil, man. Sin meter las manos, mi team. Sin ayudarme. Sé que me metí muy de frente, brother, pero la buen me destrozó la buen. Me destrozó la buen, me hizo caquita. Ok, gente, el objetivo de la partida es full AP, ok, sin importar que pase, full AP. Sin importar que el C nos vaya a estar guanchoteando a full AP. Porque la idea es comprar a Sonias. Full AP a intentar ir por Seri. Nuestro objetivo es ir a matar a Seri. Al Zed sé que no lo vamos a matar. Eso lo podemos ganar aquí. A ver. Aquí ando, aquí ando. Uy, qué buen combazo me eché ahí, brother. Ya lo maté. Se quedó un básico de vida. Ah, no puedo hacer nada aquí. De hecho, tiene que regresar el Gris a Toplin. Fue un buen combazo, fue combazo ahí. Mientras pegue unas R's buenas como las que he pegado un bot y ahorita en mid, con eso reventamos. Pero yo después de mi R no tengo nada. Necesito sacarle la recompensa para que me baje un poquito el colon de la R. Vamos para atrás. No tiene la R todavía al Zed, pero definitivamente la intimulación de Zed es full Z de R. Va a tener la R siempre antes que yo. A ver si me da Blue. A ver, tiene un Blue él. Creo que estaría bastante bien que me dejara el Blue. Me baja el cooldowns. Tengo maná gratis. Voy, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Es que si hago daño, gente. Si hacemos bastante daño, la verdad. Si hacemos bastante daño, pero tampoco es un daño gigante, ¿no? O sea, tampoco es un daño así, wow, qué daño. O sea, es un, es un, ay, qué daño, pero no un wow, qué daño, me explico. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Vamos a ver por aquí. No, el canon. Uy, close. Vámonos a comprar, vamos a comprar. ¿Qué compramos? Tempestad de Luden o algo para guanchotear. Nada, Tempestad de Luden está bien. Voy, tengo R, tengo R, tengo R. Oye, me acabo de dar cuenta que Malfa hizo un counter de W, ¿no? O sea, me dudaba de usar la R con su W, pero creo que si la hubiera usado desde un principio igual le pegaba. Si ganas, me suscribo. Mejor suscríbete antes porque si ganamos se sube el video a YouTube y tendrás un saludo. Tengo R en 40. Bueno, también se sube cuando se pierde, pero cuando se pierde al menos que tenga un score decente, ¿no? Voy 1, 2, XD. ¿Qué andaba purepe? A ver, estamos a 300 de oro. 300 de orito, ya 200 de oro para sacar el ítem. R en 10 segundos, no le tengo miedo a nadie. Yo creo que ahora después de que vi eso, yo no le voy a tener miedo a la Gwen. Voy a lanzarme de 1 en cuanto la vea, si es que le puedo pedir a alguien más. Ok, tenemos el ítem. Vámonos, vamos a más. Hay 3 por mid. La serie en cuanto la vea, gente. Borrada. ¿Dónde está a serie? ¿Dónde está a serie? Estoy buscando a serie. ¿Qué le he pegado aquí? Un buen flash ahí encontramos. Perfecto, otra kill. Toperle ese 6 daño. Una vea serie. Perfecto, perfecto. Tenemos varón gratis, varón gratis, tenemos varón gratis. Tendrías que conocer la estimación de verdadero el dios blue wear full AP mid mal fight más competitiva. La cosa no solo van chotear, sino que funcione. No tienen ward aquí, no, no tienen ward. A ver, debería asegurar el smile del game. Si no lo asegura, estaría muy triste eso. Me voy, me voy. Tengo Q en 3 segundos, 2 segundos, puedo entrar a pegar una Q. No, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Mi blue, mi blue, mi blue, mi blue. Me ayuda mucho el blue, me baja los cooldowns, recupera maná, todo chido con esto. A ver, vamos a comprar el reloj, gente, con toda esa composición lo necesitamos, pero podría iniciar con CDR, lo cual nos quitaría supervivencia, entonces voy directamente por el cronometro. A ver, vamos bien, no sé si está por aquí el set, no, no está. Vamos, tengo el, ah, pero igual tengo el sonias ahorita, o sea, ya no me gano el set. Pero ahora sí, gente, 100%, me lo voy a lanzar o a la serie, aunque creo que serie ya no está haciendo nada. Se le puede soniar fácil, se hace para atrás y no pega. Pues yo creo que me lo voy a lanzar a la Kayle, creo yo, a la Kayle, creo que sería un poco más eficiente. O al set, si veo que hay una cadena de CC. no puede ser, tenemos un varón y nuestro Kayle se acaba de morir, a lo tonto. No, en eso, gente, pierden mucho tiempo en la partida. Ah, si hubiera tenido y en ahí lo mataba. No me voy para atrás. Miren, se muere. Uy, close, close. O sea, cuando hay nadie lo mataba, por ejemplo, y eso es a lo que voy. Esta en mi sesión es un one shot casi o un one shot completo dependiendo qué tan fuerte vas en la partida. Y aparte de eso, puedes seguir haciendo cosas. Si tienes cooldowns bajos, tienes maná, etc. Mira, brother, aquí me mató la we porque no tengo R, realmente mal fight. Full AP sin R no hace mucho y porque es una buen con dos ítems ya, yo apenas me saqué mis dos ítems, no tengo ni siquiera nada de MR, tengo pura armadura. Pero bueno, la verdad es que ahí no esperé que estuviera la buena escondida, sinceramente. Me pegó Smite rojo, creo. Ah, no, el Smite no me lo pegó. Me pegó Ignite más UR, yo no tenía mi R. Nah, debí jugar un poco más tranquilo ahí. Debe esperar a mi equipo, sinceramente. Moer ahí fue muy troll. Yo creo que al conchor nocturno le deberían de poner un poco de AP. Y así campeones como Fizz y Malphite y otros campeones y hasta algún campeón Leblanc o alguien así podrían utilizarlo. El problema del conchor nocturno es que sus estadísticas base no son tan Word y el que te dé un daño extra de velocidad de movimiento justo al pegar nos sacaron la torre y nos viene el TP, nos viene el TP, nos viene el TP, ¿dónde viene el TP? ¿dónde viene el TP? ¿dónde viene el TP? No lo veo. Ok, voy a buscar una buena R aquí. Tengo Sonias, tengo Sonias. Ok, el Kane se metió muy yolo. Perfecto, perfecto. Es el tiempo con el Sonias, hicimos daño, salimos y ganamos el dragón. El Malphic Bull AP no es tan troll, pero es que es eso, depende de la itemización. Yo estoy seguro que hasta Cineco de Luden funcionaría más con Corona, aguantaría muchísimo con Corona, pero ahí sí, si me armara Corona, ahí sí, no voy a guanchotear. Con el Tempestad de Luden sí puedo guanchotear, tiene bastante AP, penetración de magia, maná que necesitas campeones y aceleración de habilidad. El problema del conchor nocturno es esto, 15 aceleración de habilidad, 300 de vida, 90 de AP y una velocidad de ataque, cada velocidad de movimiento y un daño extra cuando le pegas un objetivo. Y obviamente a cada objetivo es diferente, pero aún así es un item que deja mucho que desear al final, no sirve al 100% con casi ningún campeón actualmente. Es lo triste de ese item pues. Vamos a comprar cortocuraciones. Ay, men, ¿cómo les digo que es odioso el Cedurer? Pero por más odioso que sea, le puedo ganar. Ven para acá, pequeño. Tuvo que flashear, brother. Me la quiso, me la quiso aplicar. ¿Por qué me regresé acá? Porque él puso su W antes de irse al bush. Él quería bailarme y quería moverse hacia el otro lado. No podía porque yo me quedé esperando su otra sombra y cuando sacaba el colon de esa sombra iba a buscarlo en la otra. Iba a buscarlo en el bush entonces por eso tuvo que flashear. No podía hacerme nada realmente. Ok, creo que la serie va a seguir pushando. Voy a baquear. Voy a baquear.